Bueno, buenas tardes a todos. Hoy con una nueva editorial, una editorial que creo lo más acertado como para titularla es Las trampas de la política para que nada cambie. Hay un montón de temas, pero todo parece ir camino a simplificarse en esto de que están todos en campaña y cuando todos están en campaña no hay mejor forma de entretener al electorado de un lado y del otro, tirando pequeñas bombitas de efecto donde se generan discusiones irrelevantes que no conducen a nada, que no cambian nada. Lo de Manes diciendo que esperaba que la campaña de Santilli no se financie con los impuestos de los vecinos de Cava no aporta nada. A ver, creo que solo un estúpido podría pensar que tanto Horacio Rodríguez Larreta como Santilli o en su momento Macri han financiado las campañas con dinero personal. Al contrario, el objeto y el objetivo que tienen nuestros políticos es justamente enriquecerse. Para enriquecerse, todo lo que puedan manotear, porque no hay otra palabra para ser claro y breve, pasa por enriquecerse. Sumar poder, ese poder es una puerta a cientos o miles de negocios o negociados que se termina reduciendo en que de un partido y del otro sean los que gobiernan o gobernaron la nación o gobernaron la ciudad de Buenos Aires o gobernaron un municipio, curiosamente, mientras todo el mundo le cuesta llegar a fin de mes, mientras mucha gente tuvo que ir reduciendo gastos, ya no hablamos ni de lujo, sino de gastos, resulta que todos los políticos del espectro que uno quiera elegir les ha ido bien. Algunos más, a otros menos, pero ellos que no tienen capacidad para administrar lo público por el estado en que dejan las cuentas cuando terminan sus cargos, curiosamente, en lo personal, son unos genios de las finanzas. Y esto no es solo en lo económico. Esta clase política que nos viene gobernando hace un montón de años han destruido no solo la economía de los argentinos, han destruido las instituciones, incluso todos esos que, como Macri en su momento, se arrogaron ser los custodios de la transparencia, los custodios de las instituciones. Es toda una mentira. Todos han aportado para destruir el concepto o lo que sería el ejercicio de la república. ¿Por qué? Porque todos han metido mano para que terminemos teniendo una justicia que además de que está muy sospechada de ser corrupta, es una justicia que es funcional a los círculos de poder. No es el mismo tratamiento el que tiene un rico, un empresario o un político que el que tiene el que tiene el ciudadano común o el ciudadano de a pie, como lo llaman algunos. Y cada vez se hace más evidente que para que esto ocurra, estos políticos necesitan sí o sí de aliados o cómplices, que son aquellos que administran o dan la bajada de línea o la bajada editorial de los medios, los medios de comunicación. Veo a diario muchos que dicen periodismo independiente, periodismo independiente. Tengo algunos colegas con los que tengo alguna afinidad o les tengo un aprecio personal, pero también cuando leo algunas editoriales digo, este tipo parece inteligente, pero cuando lo leo es otro más que se sube a ese carrito o a ese tren de la desinformación. Ayer en la editorial me referí al tema este de la empleada de la Secretaría General de Presidencia, Sofía, y las denuncias contra Alberto y todo el escándalo. Y vuelvo a leer que muchos periodistas que uno cree que porque hace muchos años hacen editoriales sobre política e investigaciones periodísticas, creí que iban a tomar el hecho con una seriedad que veo que no la toman. Hablar de que al presidente de la nación, Alberto Fernández, le gustan los gatitos y que es un tipo bueno porque recibe gatitos de noche, me parece no solo estúpido, viniendo de un periodista, sino que también me parece que es colaborar a que nada cambie. Y esto lo digo porque con conocimiento, no es algo que me han contado o que he escuchado, es algo que conozco, todos los presidentes que hemos tenido han tenido sus amigas con privilegio, algún que otro presidente ha tenido vicepresidente rodeado con escándalos por esas amigas, y esto viene, si queremos tomar la etapa democrática del 83 en adelante. De hecho, es muy curioso que para algunos se escandalicen de si el presidente toma alguna pastilla, tiene cinco gatos, veinte amantes, lo cual en lo personal me importa poco y nada, ya lo he dicho. Es más, si el tipo con esa conducta fuera más capaz, estuviera más relajado, tuviera, no sé, otro tipo de forma de ejercer la presidencia, menos me molestaría. Creo que en todo caso le debe molestar a su pareja estas cosas. Pero, vuelvo a insistir, todas estas cosas, todas estas operaciones mediáticas y operaciones políticas pedorras, lo único que apuntan es a que nada cambie, a que los ciudadanos sigamos viviendo mal, que no se discuta temas relevantes, que nadie se pregunte qué presidente tenemos. Yo todos los días, cuando leo y lo escucho hacer declaraciones, me pregunto, ¿este tipo qué clase de presidente es? Porque no termino de entenderlo. Lo único que veo, si analizo los resultados y las cosas que hace y las cosas que dice, yo veo un presidente a la deriva, haciendo la plancha, flotando, no sé. Cada uno sabrá, y él más que nadie, si flota como un tronco o flota como un sorete, porque muchas cosas no flotan. Pero bueno, a mí me preocupa eso. Me preocupa más que con quién se acuesta o lo que haga, o como algunos por ahí que dicen que no se le para. Ahora, la verdad que a mí, si se le para o no se le para, es un tema del presidente. Un tema del presidente como hombre. Creo que mucho no debería importarle a nadie que no sea su pareja o la gente que lo aprecia como persona. Yo no lo aprecio como persona porque no es de mi entorno, no es un amigo, no es un conocido. Le deseo lo mejor porque es el que conduce la presidencia, y es el que de alguna manera debería traer cierto alivio a este país tan maltratado, pero bueno, veo que no. Veo que es una persona que ya lo he dicho y lo he escrito en editoriales, una persona que no tiene carácter. No veo un presidente con mando. Sigo viendo ministras como Gómez Alcorta, que hace mucho se tendría que haber ido del Ejecutivo, porque es un ministro o una ministra, como la quieran llamar, que es noticia por escándalos, por querer hacer una licitación para comprar tachos de papeles de oficina por valores de 15, 20 mil pesos, y que cuando se hizo público no sabían cómo taparlo, pero no fue lo único. O sea, licitaciones así con precios disparatados ha tenido un montón, igual sigue siendo ministra. Digamos que la función relevante que debería tener esta señora, que es abogada y que uno cree que tiene cierta capacidad porque su título así lo avala, es un mamarracho. Lo que ocurrió con la presentación del DNI binario, donde el presidente quedó como un ridículo, ella se tocaba el cabello, hacía muecas y creo que pensaría ojalá desaparezca, no pasó nada. O sea, se gastaron millones, tiempo, recursos, se puso todo un aparato para mostrar algo que no le gustó ni a las personas a las que supuestamente iba dirigido ese DNI no binario. De hecho, las agrupaciones de la gente que no se percibe ni como hombre ni como mujer repudian lo que han hecho y se sienten burlados, utilizados. Entonces uno dice, a ver, tenés una ministra que te hace quedar como un estúpido y vos no reaccionás. Tenés una ministra que es noticia por licitaciones donde hay sospecha de corrupción, de sobreprecio y como si fuera poco, en un país donde todo está mal y la parte económica peor, esta ministra pide, porque hace un par de meses hicieron un pedido a un banco internacional de un crédito. Que alguien me cuente esos millones que ahora el Estado adeuda por gestiones de este personaje, en qué se utilizaron. Entonces cuando entretienen a la gente discutiendo a ver si el tipo le gustan los gatitos, otros se van por las ramas y ya juzgan si el gato es lindo, feo, cascoteado o no, y seguimos teniendo una discusión ciudadana ridícula, berreta, los ciudadanos tenemos que tener discusiones que eleven el debate, que propongan un cambio, porque esto así va mal, o sea, ¿qué cambia? Nada. Seguimos teniendo fiscales como Stornelli que en ningún país del mundo seguirían siendo fiscales con todas las denuncias e investigaciones en las que están involucrados, y que sacando la intencionalidad política que dicen que es probable que desde un sector se amplifiquen las denuncias, aquellos que lo conocen, aquellos que han visto su trabajo, saben que es un fiscal ineficiente, que lo que quiso hacer con el actual marido o pareja de su ex mujer, demuestra que además de ser un mal funcionario, es una persona peligrosa, es un desequilibrado, o sea, a ver las cosas como son, y en esa misma línea tenemos jueces en la Suprema Corte, que se supone son la garantía del respeto a las normas, y que terminan haciendo lo que a ellos les conviene, como tienen el poder y la facultad de reunirse y sacar una acordada, ellos equiparan esas acordadas con la letra de la Constitución, vaya uno a saber por qué ningún constitucionalista habla de esto, todos se hacen los distraídos, se hacen los boludos, y bueno, son los jueces de la Suprema Corte. A ver, señores, así como aparecen por la televisión haciendo comentarios y presentándose como especialistas en derecho constitucional para decir pavadas, porque la realidad es que queda mal la Casa de Altos Estudios o la universidad que les dio el doctorado con las pavadas que dicen, o sea, son un mal ejemplo, o sea, después hablan de la educación, de que se pierde clases presenciales y esto afecta la educación y la formación. A ver, ustedes con doctorados, con máster y con algunos, con varios títulos, dan vergüenza. Todos coincidimos de que hay que mejorar la educación y de que lo único que equipara y en esto sí es así, lo único que equipara a los ciudadanos es la educación, eso no se discute. Pero ustedes no son ejemplo de nada. Ustedes fomentan la discusión ridícula para que todo siga igual, para que la gente separe depende de dónde se sienta más cómoda. En realidad, los políticos que tenemos son muy similares. Se muestran con distinta ropa, unos se muestran más progres y los otros se muestran un poco más de derecha, pero a ver, en la práctica, si uno los tuviera que evaluar por las cuentas bancarias son iguales. A ver, humilde, trabajador, patriota y pobre, ninguno. Entonces, yo me pregunto cuando todos estos pseudo periodistas dicen que hacen periodismo independiente, ¿qué concepto tienen de lo que es la verdad? ¿Qué concepto tienen de lo que es informar con la verdad? Y lo más importante, cuando elevan la voz, ¿se creen valientes? Porque, a ver, cuando yo tengo discusiones o debates con otros colegas sobre por qué no se dice todo a la verdad, muchos dicen, ah, bueno, porque no trabajas más, te quedas sin laburo. Bueno, entonces no levantes la voz, no hagas un acting y reconoce que por sobre todas las cosas te faltan huevos y que este es un país y aunque se enoje el que se enoje es un país donde la gran mayoría de los argentinos y de las argentinas son demasiado cobardes y demasiado cómodos. Acá no cambia nada porque nadie quiere hacer el esfuerzo, nadie quiere arriesgar nada y así nos va. Acá, cuando hay un reclamo, lamentablemente muchos de los reclamos en realidad apuntan a llevar agua para el propio molino, no apuntan a mejorar nada en la sociedad. Y ejemplos me sobran y voy a hacer un montón de editoriales. Pero no lo sé yo, lo sabemos todos. Ignoro a la fecha por qué los argentinos tienen esa capacidad de no recordar. Creo que es algo que no lo puede responder ni los profesionales porque, a ver, Manes, el candidato, que es un especialista en temas de salud, él mismo, cuando uno lee y escucha las declaraciones que está haciendo la prensa, dice, ah, bueno, este tipo o perdió la memoria por un golpe o es un reverendo turro que nos quiere tomar de boludos y que es necesario decirle, recordarle que está mintiendo o que está mintiendo que es una persona que no está capacitada, que es un incapaz, entonces que no se presente. porque cuando él dice que él no tiene nada que ver con el macrismo, está mintiendo. No solo fue funcional al macrismo y se fue porque no le dieron el espacio que le habían prometido, no se fue porque él tenía un tema ideológico o de moral y ético para seguir, no, se fue porque no le dieron el espacio, porque no le dieron el lugar para hacer su negocio. la realidad es esa. Y cuando él dice que es el cambio y que viene a proponer una lista diferente, resulta que la lista tiene un acuerdo con Joaquín de la Torre que fue ministro de Vidal y termina metiendo en la lista además de ese acuerdo a Jesús Carilino un tipo lleno de causas de investigaciones que saltó por todos los partidos políticos porque donde pueda posicionarse el tipo se cuelga y que era un político que trabajó para el macrismo que se sacó fotos con Macri que Macri lo presentaba con besos abrazos y aplausos entonces como que no tiene nada que ver y si no tiene nada que ver que hace esa gente en la lista que usted encabeza eso por el lado de la oposición por el lado del oficialismo también mamarracho por donde uno mire ¿qué es eso de andar cambiando ministros por intendentes? parece que Alberto Fernández aparte de ser tibio perdió en algún momento la capacidad de entender cómo debe pensar un hombre de derecho él es y se jacta de ser profesor en la facultad de derecho bueno a ver si los vecinos de Avellaneda votaron a Ferraresi para intendente que Ferraresi ejerza el cargo por el cual se postuló y fue elegido y en todo caso busquen a otro para ministro pero no se lo llevan a Ferraresi como ministro Alberto Fernández contento chocho lo presenta pero a ver Ferraresi pasa más tiempo inaugurando pavadas en Avellaneda entregando subsidios para financiar los lugares donde milita la agrupación política de él no en beneficio de todos los vecinos y ciudadanos de Avellaneda en beneficio de su sector ¿y cuándo se ocupa de la nación? ¿para los discursos? ¿para hacer licitaciones escandalosas también? o sea a ver llevaron un tipo a poner una firma cuando se necesitan ministros que tengan una labor ejecutiva que tengan un horario dedicado a lo que hacen y no que sigan haciendo política y que sigan siendo intendentes en uso de licencia aplica lo mismo para el caso de Harlingan donde ahora resulta que el intendente va a reemplazar a un ministro en desarrollo social que según la propia oposición era un ministro a rollo respetado por todo el espectro político más allá de las diferencias ¿esto qué quiere decir? en vez de mejorar el gabinete parece que lo detonamos entonces estas cosas son las que muestran que nos toman de boludos pero que también hay una responsabilidad ciudadana de no informarse de repetir lo que nos dicen ahora hablaban de que uno de los temas de la campaña política y que más preocupa a los ciudadanos es la inseguridad ¿y qué dicen algunos medios cuando tocan este tema? no, lo que pasa es que los jueces por temor se sujetan a la ley entonces los delincuentes entran y salen es todo mentira que hay que cambiar la ley claro entonces la gente que dice no, hay que cambiar las leyes viene cualquier payaso y dice sí, porque yo cuando asuma el cargo para el que me postulo voy a proponer a ver señores lo ideal es cambiar la ley sí, toda ley debería ser adecuada a los tiempos en los que se vive y siempre es bueno ir teniendo leyes que se adecúen a la realidad que se vive en el país y en el mundo pero a ver el problema de la inseguridad el problema de que los delincuentes entren y salgan no es por las leyes eso es lo lo cómodo es lo mentiroso para que la gente discuta putee y no cambie nada acá el problema pasa porque tenemos un ministerio público fiscal de la nación y peor en la provincia de Buenos Aires que no funcionan que los fiscales hacen lo que les queda cómodo no hacen lo que deben hacer el ministerio público fiscal no me quiero olvidar también de Cava es otro desastre es un mamarracho una vergüenza uno podría llegar a imaginar o a creer que como todos dicen que el macrismo es de derecha los derechos de las víctimas están mejor tutelados por el ministerio público de Cava y es una mentira si existe un ministerio público que no respeta los derechos de las víctimas y de los ciudadanos es el ministerio público de Cava y no los respeta porque minimizan las denuncias y no solo eso cualquiera que conozca los edificios del ministerio público de Cava ni siquiera respetan la privacidad de las víctimas es una vergüenza de eso no se ha ocupado nadie nadie y curiosamente ni siquiera los abogados de la oposición se han quejado de esto ni los colegios abogados ni los presidentes de los colegios abogados ahí tenemos el presidente del colegio de abogados y que fue varias veces presidente Rizzo Jorge Rizzo yo nunca lo escuché hacer ningún tipo de crítica de los edificios y la atención de las víctimas por parte del ministerio público de Cava tal vez ese silencio tenga que ver con que en el consejo de la magistratura de la ciudad trabaja su esposa trabaja las veces que he intentado averiguar los horarios de los consejeros nunca los pude encontrar y estoy hablando de que esto intenté contactarlos antes de la pandemia imagínense que en pandemia mucho menos los iba a encontrar entonces en todo esto donde hay mucha gente metiendo mano donde hay mucha gente cobrando donde hay mucha gente haciendo política todo es berreta para que nada cambie y nada va a cambiar porque entre los políticos hay una frase ya muy vieja donde dicen bueno es un ratito cada uno eso sí que lo respetan lo respetan más que cualquier norma o más que cualquier artículo de la constitución eso de que es un ratito cada uno por eso lo vuelvo a reiterar y ya lo he dicho en otras editoriales por ese motivo porque nada cambia porque nos llenan de información basura porque nos dicen cosas que son incoherentes o hacen propuestas para mejorar que son casi imposibles de llevar a la práctica por toda esa burocracia por todo ese verso chamuyo como lo quieran llamar por todo eso que no está bien pero que la gente compra y que se engancha y que en las redes sociales lo único que se les ocurre es decir ay los gatitos o o qué tontito o los cuernitos o la plantita o cómo se vistió o la bondiola a ver basta de pelotudeces tenemos una sociedad infantil pero infantil mal educada porque a ver se puede llegar a ser infantil pero no estúpido y la verdad que cuando algún monigote con un perfil trucho me pregunta usted qué ideología política practica y la verdad que ya se lo respondí pero no se gasten en querer venir a chusearme con esas pavadas primero porque yo no soy político con lo cual yo no practico ninguna ideología y mucho menos me dejo arriar por ninguna ideología tengo la capacidad de poder hablar con cualquier político del espacio que sea conozco gente y aprecio gente de cualquier espacio político religión color diversidad lo que se les puede ocurrir tengo la cabeza abierta y soy bastante amplio lo que no soy es boludo y creo que ya lo dije muchas veces y me juegan contra pero lo vuelvo a decir aunque me jueguen contra tengo intolerancia con los estúpidos porque la verdad que yo sí me resisto a querer ponerme una camiseta para discutir con otro sin sentido acá se trata de que en la diferencia salga algo bueno no que en la diferencia salga una discusión que no termine nunca porque eso también forma parte de la política para que nada cambie que nadie se ponga de acuerdo con el que piensa distinto y entonces nunca va a haber un principio de acuerdo o nunca se van a dar cuenta que los que estaban de un lado y del otro en realidad eran como los peones sacrificados en una mala partida de ajedrez un peón puede coronarse rey o reina en realidad porque dos reyes no hay que es una de las piezas más importantes del ajedrez o puede ser la pieza que elija pero en la Argentina acá los peones se sacrifican para nada se sacrifican porque son peones si ellos no se hacen respetar y no se valoran entonces hay que empezar a entender que el poder no lo tiene el político que tiene un cargo de senador legislador presidente o vicepresidente ni lo tiene tampoco un funcionario al que no lo eligió nadie que tal vez sería momento para empezar a discutir que los cargos relevantes en la justicia sean elegidos como en los países serios que no garantizan que no va a haber corrupción obvio la corrupción siempre va a existir pero si van a garantizar de que tengan otra conducta de que acá si uno quiere o tiene la tonta idea de creer que lo va a recibir un ministro de la corte que se olvide no te recibe el juez de garantía del anuso de Avellaneda al que todos conocen y que hasta antes de asumir como juez era un tipo que era un tipo más y hasta me animo a decir que a muchos ni siquiera los respetaban porque eran medios pelotudos y pasa lo mismo con los fiscales ¿quién se creen que son? o sea a ver ¿qué sociedad va a cambiar para bien si cualquiera que tiene contacto no solo va a terminar con un cargo y visitando al presidente cuando hay restricciones a la hora que quiera si también tenemos por el otro lado personajes que con adicciones y todo terminan siendo fiscales jueces o sea ese tipo ¿qué capacidad puede tener para administrar justicia? las cosas como son basta de tener miedo de decir las cosas como son a ver estamos como estamos y nada cambia porque hay demasiada hipocresía demasiada cobardía y demasiados intereses de los que nos tienen que informar para desinformarnos esta es mi editorial de hoy buenas tardes y gracias gracias